Garantizando a Lodepa que la fianza, en caso de que el ayuntamiento o algo no salga, salga de estar. No hay ningún problema, nosotros vamos a hacer. El Comité Ejecutivo y el Pleno van a decidir dónde será la Villa Panamericana, tienen tres opciones. Nosotros acataremos la que ellos digan. Bueno, la asamblea ya de Lodepa ya lleva muchos puntos. Ahí ya haremos nuestro proyecto, nuestra presentación oficial de todos los avances que lleva de Guadalajara, lo que normalmente se hace en una asamblea, y la asamblea de Lodepa tiene muchos otros puntos que no tienen que ver nada con la organización de Guadalajara. Es la asamblea de ellos. Nosotros simplemente daremos nuestro informe y lo que traemos pendiente, que era un foco rojo que se acaba de apagar, es que no llegaron. Esto ya es de ellos, por lo contrario, lo que más importa para nosotros como Comité Ejecutivo es que la DEPA quiera satisfecha y el avance de Comité Ejecutivo.